Estos tres días para nosotros, aunque llevamos relativamente poco tiempo, son geniales porque sin darnos cuenta nos metemos en el papel y llegamos a meternos en la época nuestra. Entonces este clan es para mí el mejor porque hay súper buen rollo. Genial, lo pasamos muy bien, hemos venido ya desde por la mañana y hemos comido, hemos hecho bingo y muy bien, la verdad es que genial. Yo por ejemplo voy de guerrera, llevo el escudo con la cabra, sobre todo el símbolo representativo de la cabra y el cuerno para beber, lo típico que llevan los guerreros. La verdad es que cada año esto va creciendo y se va disfrutando. Somos una gran piña, una familia, entonces nos juntamos, somos un montón de gente, no de la misma cuadrilla, siempre es gente diversa y la verdad es que lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho y nos encanta el estar aquí, montar, disfrutar y estar aquí un rato con todo el mundo, no solo con los nuestros, con todo el mundo en general. Y trajes sobre la marcha, pero bueno, sí, improvisación total, pero todo bien, todo perfecto. Aquí estamos pasando tres días muy buenos y pensando en unos antecesores que hubo aquí hace muchísimos años. Tenemos lo que llaman el ojo del cuervo, que es un conclave de brujas y sacerdotisa, que luego da explicaciones de lo que ven a todos los clanes. Llevan trajes largos o en plan de guerrero que van más cortos y llevan siempre escudos, falcatas. Luego las brujas y los brujos que hay, pues bueno, suelen ir con las caras muy pintadas. Es gente dentro de los clanes, es de la gente que más se respeta, por decirlo de alguna manera, porque se supone que es a los que se les tiene miedo por el poder que tienen. Estamos en el clan El Ciervo, somos 141 miembros ahora y nada, a ver, este año por desgracia nos ha salido el día así, de lluvia, aire y no nos deja hacer muchos actos con puntualidad y bien, pero bueno, en realidad intentamos que sea lo más normal posible, haciendo lo mismo de siempre, pues la comida por ejemplo hoy la hacemos nosotros, la cena de ayer también, solemos hacer lo máximo posible nosotros y pues aquí cada uno, cada día tenemos encargados de poner mesa, quitar mesa y echar un poquito una mano y nada, a ver si el tiempo nos deja acabar bien el fin de semana. Somos la legión romana, los clanes son los íberos, entonces nosotros somos la sexta legión, vitris y eso, nos organizamos, pues ya lo ves, a estilo más o menos como lo hacían los romanos, de verdad, general, centurión y lo que es la tropa. Ya llevamos, igual que mi general y yo, somos los fundadores de la legión, empecemos a montar la legión, porque solo había íberos y poco a poco hemos ido ampliando, igual que de gente, de armamento, del campamento, de las murallas. Entre mayores y pequeños estamos alrededor de 110, de mujeres, hombres y chicos y chicas pequeños. El baile es una representación íbera que hacemos aquí en el clan, primero van las bailarinas, luego van los músicos y luego iremos a hacer el desfile por toda la avenida San Jorge, hasta la plaza de toros y en la plaza de toros se hace el teatro y salimos todos allí. Contentos, muy contentos, todos los pasamos bien, todos muy bien y el tiempo un poco, este año no acompaña, pero todo muy bien. Soy el príncipe del clan del caballo y aquí estamos luchando un poco contra las incremencias del tiempo, pero bueno, que esto va saliendo poco a poco adelante. Es una fiesta muy distinta porque esto se vive aquí, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la mañana, o sea que estamos haciendo vida aquí, se come, se bebe, se hacen actividades y se lo pasa a uno muy bien. Es una de las que más nos gustan porque hay mucha música, mucha historia y es una cosa que se espera mucho. Lo estoy pasando muy bien porque estoy aquí con mis amigos y lo que hacemos aquí, luchamos con otros, los romanos y nos lo pasamos muy bien todos. Esperemos que no llueva para la representación que tenemos ahora en la plaza de toros. Pero bueno, haremos lo que hacemos todos los años, divertirnos, pasárnoslo bien y meternos un poco en el ambiente que veis que nos rodea. Tenemos tres poblados iberos alrededor del pueblo, por lo que queremos dar a conocer, ojalá se excavasen los tres, solo hay uno que se pudo excavar por dinero de Endesa, pero ojalá pudiésemos dar a conocer los otros dos que faltan. Siempre hay un ambientazo de mucha gente, niños, juventud, bien, bueno de hecho cada año, si no cada año, cada un par de años hay un clan nuevo. Somos un poco vestidas como pueblo, pero bueno, un pueblo un poco especial porque luego vamos a hacer también las antorcheras. Las antorcheras es hacer unas filas con antorchas todo para que pase la sacerdotisa y pasen las personas que tienen que bailar. Somos del clan de la culebra y nos lo estamos pasando bien, aparte del tiempo que está dando malo, pero bueno, lo vamos a intentar pasar bien. Nosotros llevamos tres años como el clan y la verdad es que es una vez al año y hay que aprovechar lo máximo. Hoy es un día más en nuestro poblado. A la salida del sol la vida despierta y comienza la jornada en paz, sin saber que las sombras acechan en la oscuridad. Estamos abocados a una fuente segura, pase lo que pase. Coger lo imprescindible, ayudar a los ancianos y a los niños, coger el trigo y la carne. Venga, preparados, el que pueda coger una falqueta que se prepare. ¡Helanos, helanos! ¡Moriremos todos! Escribí la obra, la llevamos al consejo de clanes, les gustó y ha salido para adelante. Pues simboliza la historia del pueblo ibero. Cuando estaban aquí tranquilos, llegó Roma, los conquistó, pero son inconquistables. Realmente son inconquistables y Roma se fue y el pueblo ibero sigue aquí porque somos nosotros. ¡Tagis! ¡Garoque! ¡Vinique! Hago esto un par de meses de ensayo porque claro, es gente que somos del pueblo, somos todos aficionados y tampoco puedes pedir que hagan más. Y aún así lo han hecho genial, genial, genial. No me esperaba yo que fuera tan bien. Unas 120 personas estábamos aquí en todo esto, sobre unas 120 personas. Y sobre todo dar las gracias a los editanos del Cabo, a la asociación, que también pertenezco, que son los que han estado haciendo todo el pueblo, los oficios y todo lo demás. Que vamos, es una maravilla contar con tanta gente. Que sigan así, que sigan las nuevas generaciones, que cuando nosotros ya lo dejemos, que vengan empujando y que nos cojan el relevo. Es lo que queremos, que nos cojan el relevo los jóvenes. Gracias.